Música Pero con su risa de todo el bar La novia va a ir a guapo Como te voy a olvidar Fui el mayor de mis hermanos, los tenía que cuidar Pero a los poquitos años me fui con pelicayar Y nos pusimos a sanguear Fui el mayor de mis hermanos, los tenía que cuidar También tenés la pancena, allá por Guadalajara Y con Juan Esparragosa, el de Macabas, el de Macabas Y con Juan Esparragosa, el de Macabas, el de Macabas Y con Juan Esparragosa, el de Macabas, el de Macabas Y con Juan Esparragosa, el de Macabas, el de Macabas, el de Macabas Y con Juan Esparragosa, el de Macabas, el de Macabas, el de Macabas, el de Macabas ¡Bravo!